Música 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 . . . . . Los amigos tienen que ser esa izquierda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dale, cubrenme el culo aquí Por la derecha, por la derecha, por la derecha, por la derecha Por la derecha, por la derecha, por la derecha Por la derecha, por la derecha, por la derecha Nada más, eh De cierto, debemos 17 Pues también durante el 15 No me digan... Del 1, 2, 3 Que, ya, hacia adelante, arriba, arriba Da, Que, ya, hacia adelante, aci Ahora vas a matar el pecho de uno atrás. Ahí estaba. Ahí está. Ahí, el pecho de uno atrás. No voy. Ahí estaba, ya uno. ¡Tenemos que peguen frente a mi lado una vez! ¡Pare! 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 Oh! Mis oídos y mis ojos siempre está en el carro Toma el pecho ¡No! 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 ¡Ayúdense, ayúdense, 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 ayúdense. ¿Qué? Pesate. ¡Vamos! ¿Aquí estamos todos? Ya, ya estoy aquí, arriba, abajo Vale, bien, arriba ¡Ah, me voy a que traí! Ya no lo vi ¡Ahí no! ¡Arriba el izquierdo! ¿Lo vi? ¿Lo vi? ¿Lo vi? ¿Lo vi? ¿Lo vi? ¿Lo vi? ¿Tienes cuando ya no lo vi? Ya no lo vi, güey No sé qué verlo en alto No sé qué verlo en alto No sé qué verlo en alto ¡Buenas! ¡Buenas! Abajo a la derecha, ¿sí? No sé qué verlo en alto